Es una satisfacción volver a la presencialidad, poder estar en contacto, la inmediatez. Bueno, si bien obviamente la pandemia había impuesto otros mecanismos, bueno, volver a esta nueva normalidad para nosotros es importante en nuestra labor legislativa. Hoy tratamos distintos proyectos que vienen del Ejecutivo. Uno tiene que ver con una modificación que propone el Poder Ejecutivo a la Ley del Ministerio, elevando al rango ministerial las Secretarías de Estado de Trabajo y de Seguridad y Justicia y además otorgándole otras competencias en el marco de proyectos importantes que vienen para adelante, que está impulsando el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado de Planificación. Eso por un lado. También tratamos una ratificación de un convenio que había suscrito la gobernadora de la provincia, un convenio que tiene que ver con cooperación y colaboración mutua del área de la Subsecretaría de Pesca de nuestra provincia, en conjunto con la Prefectura Naval Argentina. Esto va a permitir trabajar en conjunto y en cooperación para todo lo que tiene que ver con la Policía de Pesca de nuestra provincia. Y también tratamos un proyecto de autoría de labor parlamentaria de los distintos bloques que determina una resolución para prorrogar el periodo de sesiones ordinarias al 31 de diciembre de este año.